El comunicado de misterio público fiscal de la provincia de Neuquén, aquí estábamos tratando de chequear las últimas informaciones porque son muy concluyentes. Fíjense ustedes, este membrete es de la Fiscalía de Neuquén, es un comunicado oficial. Vamos bajando porque quiero que ustedes compartan conmigo los detalles. Fíjense, la Fiscalía de Homicidios que investiga la muerte del chiquito de 5 años ocurrida en la ciudad de Plotie el pasado 15 de agosto recibió, pero, esto acaba de darse a conocer, se firmó anoche muy tarde el informe de la Junta Médica. La Fiscal Sanda Ruizzo le pidió tres temas a la Junta Médica. Fíjense, el primero, la causa del fallo multiorgánico revelado por la autopsia, o sea, la causa del fallo multiorgánico del chiquito de 5 años. Dos, en caso de haber sido originado por una intoxicación, el clorito de sodio, ¿cuál fue la sustancia que produjo? O si fue o no, clorito de sodio. Tres, si esta sustancia es compatible con dióxido de cloro. Sobre el primer punto, la Junta sostuvo que la etiología tóxica sería compatible con el cuadro descripto, o sea, con el clorito de sodio. Respecto al segundo, puede inferirse la ingesta de una sustancia química cáustica. Y sobre el tercero, que los hallazgos descriptos son compatibles con la ingesta de dicho producto. O sea, no están diciendo lo mató el clorito, pero están diciendo vamos a acusar a tal, tal y tal, porque murió por clorito. Digo, es un tema técnico, pero es importante definirlo de esta manera. A instancia del contenido del informe, fíjense, la fiscal del caso analiza que va a hacer imputaciones y eventualmente, por qué delito y a quiénes va a comprender estas imputaciones por la muerte del chiquito de 5 años en Neuquén. La Junta Médica fue convocada para establecer con más precisión si el chiquito murió de acuerdo a una hipótesis de la investigación como consecuencia de la ingesta de dióxido de cloro que le fue suministrado por parte de sus padres. En principio, esta hipótesis está sustentada en la información que aportó un médico del hospital de Plotier que atendió al chiquito. Vamos de nuevo al título primero, Hernán. Al título, fíjense, acá está. Los hallazgos son compatibles con la ingesta de dióxido de cloro. Para los padres, el alivio hubiera sido, los hallazgos no son compatibles. Le dieron dióxido de cloro pensando que lo iban a curar de un supuesto coronavirus, porque no sabemos siquiera si el chico tenía coronavirus, tenía síntomas nada más, y hubiera aliviado la situación de los padres. Sin embargo, no. Los hallazgos son compatibles con la ingesta de dióxido de cloro. Por esto, esta causa está caratulada como homicidio. Va a tener consecuencias penales porque la Junta Médica acaba de determinar que el dióxido de cloro provocó la falla multiorgánica en el chiquito de 5 años.